Hola amigos de Twingo Sudaca, los saludamos desde La Paz, Bolivia. Hace 15 días que entramos a este país y hemos cambiado rotundamente nuestra percepción de esta nación. Esta es la bandera del litoral. Bolivia perdió su acceso al mar hace más de 150 años. No sabíamos, pensamos que nunca habían tenido acceso al mar. Llevan una discusión con el país de Chile porque parece que de manera arbitraria se metieron en sus tierras y les quitaron el acceso al mar. Deseamos a todo el pueblo boliviano un pronto final para la recuperación de su acceso al mar y logren sin guerra, sino con paz, solucionar todas las diferencias que puedan tener con Chile. Un saludo desde La Paz, Bolivia a todos los amigos de Twingo Sudaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!